¡No! 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 ...de erlebté por todas y en fiel Quien v Vlad – En este evento a tu imaginación viajarán a través de su música ¡Ne ¡Ahí sentirás el poder de la voz que sonará como el dueno! Ya lo sé, ya que lloré, que tirai, que implore, no vas a volver, te quiero hacer el amor, pero cierta la cortina, no podemos presumir, la relación, la energía. Ya es tiempo de que esta fiesta sin fin comience, es hora de estremecer al mundo entero con su presencia y su poder de alto impacto, Chuy, Chuy, Chuy Lizárraga, y su banda tierra sinaloense, Chuy Lizárraga. Y que retombe el tiro sin ar Base de Cumba. Buenísimo noches, buenísimo noches, agradecemos a la Buebla, 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 a la Buebla. Vamos a entrar, vamos a darle, pero se vende todo, hay quien viste, le mando a Francisco, desalentimos hasta la próxima Gano. En la banda tierra sin ar Base de Cumba, Chuy Lizárraga. ¡Ahhh! ¡Go! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Rido! 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 ¡Bendito sea mi Padre Dios que nos acompañe en esta noche! ¡Gracias, Frasdillo Zacateca! ¡Gracias por venir, de verdad! ¡Gracias! ¡Vamos a darle un momento! ¡Chúbala, chúbala viejo! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, prestigio! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, prestigio! 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 ¡Gracias! 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 Fíjense que El Mazatlán Está haciendo un chingo de calor Y aquí esta noche Esa noche se antoja Como para estar bien apapachado Como para salir de aquí Y irse al hotel que está allá Imagínense que se encuentran El amor de su vida por aquí Al amor que nunca los quiso Mi madre espero Pero ustedes siempre Le van a recibir la llamada Aunque no quieran cabrón Te llega el pinche mensajito Y ustedes van a decir Le contesto a huevo Y que me ponga Que te diga unas cositas Medio raras ahí por el teléfono Y tú le pongas esta cancacita Despacito y por el teléfono Y dice Imagínate Apágame las luces corazón Luces de hotel Tan medio Tan medio Tan medio Y se escuche por ahí Ya no te quiero Desde hoy Le prohíbo a mi sol El mirarte Deja el pie a la cara Tienes algo Que acaba conmigo Que a mi mente De mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Si mi vida Pensaba en tu sueño Mi camino Será un sueño nuevo Dice Y va a su sueño Y va a su sueño Y tú consigues La forma La naturaleza De mi alma De mi alma Como ya 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 Lo que te doy Un sueño Que te sueño De ver en ti Felicidad Me lloraré La víctima Me mataré Y va a ser tu fuego A ver de todo Mi interior Nuevos seres Y lloraré Y al que un día Ya no te puedo Regoler ¡Vale! 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 Música Tendré en ti felicidad No quiero ser La víctima de no caer más en tu juego En todo mi interior Nuevo sendero Y lloraré Vas a lograr Que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré Que algún día ya no te pueda recordar Aquí viene porque venga la sella de las flores Vamos a arrancar a destino, Santander Callejo Te gusta cantar del viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por todos los lugares Aquí vine porque vine De las flores Haberá una razón a mía Que es amor De mis amores En mi caballo me tirto He venido de muy lejos He venido de muy lejos Y traigo pistola en cincón Y con ella voy con seco A través de la montaña A través de la montaña Oír a ver las flores No hay cerro No hay cerro que se me pide Debo amor Que se me adore Padre de Jesús María Súbete un poquito Que se me dice ¡Vámonos! 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 El barrio de Jesús María Y que está pensando en ir Con el canto de atorchivo de los mar Verdad de Dios Que se lo siga Que sobre el cielo Sea testigo Me gusta vivir alto Y subirme a la sondera Para gritarle el buen que tienes Aquí está Y él te glorea Verdad de Dios Que se lo sigo Que sobre el cielo Sea testigo Con el canto de atorchivo Con el canto de atorchivo Busca otro amor Que te quiera más que yo Aire muchachos Con el canto de atorchivo Que te quiera más que yo Que te ame mucho Que te adore Hasta la muerte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres Y no te encuentres A un borracho Como yo Pídele adiós Que te cases Que te cases Con un rico Pídele adiós Pídele adiós Que no te salga de pobre Y no te encuentres Y no te encuentres Pídele adiós 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 Tengo asunto un árbol, te empujo, te lo confieso, las nubes nueve, amor, impregnadas de recuerdo. Tengo asunto un árbol, te empujo, te empujo, te empujo, te empujo. Tengo asunto un árbol, te empujo, te empujo, te empujo, te empujo. Tengo asunto un árbol, te empujo, te empujo, te empujo, te empujo, te empujo. Tengo asunto un árbol, te empujo, te empujo, te empujo. Tengo asunto un árbol, te empujo, te empujo. Tengo asunto un árbol, te empujo, te empujo, te empujo. Tengo asunto un árbol, te empujo, te empujo. Tengo asunto un árbol, te empujo, te empujo, te empujo. Tengo asunto un árbol, te empujo. Quiere entrar, tiene que pasar Hoy de mi bebé es hora Sé que tienes un querer Lo supe bien Y sé también Que como ni lo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Como te prefieres Que yo no sé perder Hazme comer Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aunque cada un fiel Quiere entrar Tiene que pasar Sobre mi persona Muchachito alegre Yo soy el muchacho alegre Con su botella Alguien Y mi mamá Con su galgo Si quieres saber Quién soy Pregúntense No ha comido Que soy el muchacho alegre Alguien Presidio Nació No ha comido No ha comido No ha comido No ha comido Sin lim abril No he comido Se compadece de mí Tú eres como la bucanaza Quieres lo desde por fuera Quisieras ser del 18 Piense marrita y morena ¡Cuánto me gusta este rancho, cabrones! ¡Para que no se desolviden! ¡Cuánto me gusta este rancho, Olhos no cielo mentón, ¡Para que no voy a morir! ¡Nas é! ¡Erexinita y bonita! ¡Así como eres Señor! ¡Para que no se desolviden! ¡Porca en el mes de miro! Si ya no vivo donde vi Ahora vivo en una loma Quisiera ser verdad Y si tu fueras la loma Cuanto me gusta esperar Por eso sé que lo mejor Mañana voy a morir A ver un amor que tengo Seguemos la bandita muchachos A que no se vienes, a que no se vienes A que no se vienes, a que no se vienes A que no se vienes, a que no se vienes A que no se vienes, a que no se vienes A que no se vienes, a que no se vienes A que no se vienes, a que no se vienes A que no se vienes, a que no se vienes A que no se vienes, a que no se vienes A que no se vienes, a que no se vienes A que no se vienes, a que no se vienes A que no se vienes, a que no se vienes A que no se vienes, a que no se vienes A que no se vienes, a que no se vienes A que no se vienes, a que no se vienes A que no se vienes, a que no se vienes ¡Gracias! 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 ¡Vamos a volar para que se mueren el empate! ¡Vamos arriba! El ritmo de sus ganancias Con la mano arriba Con la mano arriba Arriba, 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 arriba ¡Fresillo! ¡Vistá! 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 Vistá, Vistá Ay, Vistá Que yo quiero escorear Es el telomón Ay, Vistá Que yo yo quiero escorear Es el telomón COMO UNA LAقة Con un chiquito Lo que yo quiero es tuya ¡Aquí está! ¡Muchichos! ¡Uno! ¡Do! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! A dónde campear, dime dónde trabajas, dime cómo te llamas ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo al tu modo, que es algo de botegol y su profesión Me gusta mucho el baile, me subo al tu modo, que es algo de botegol y su profesión ¿A dónde te afeirás? Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas, para irte a visitar, trabajo en la botana Me subo al tu modo, que es algo de botegol y su profesión Trabajo en la casa, me subo al tu modo, que es algo de botegol y su profesión Ok muchachos ¡Duro! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí viene la luchona, muchachos! ¡No! ¡Goló! 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 Con música levanta, corren los cuanes Contra ella se ponga, la lleva por el maleón Reboles a la fiesta, vengues el pachanga ¡Cola! 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 Reboles a la fiesta, vengues el pachanga 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 Con música levanta, corren los cuanes Contra ella se ponga, la lleva por el maleón Reboles a la fiesta, vengues el pachanga Reboles a la fiesta, vengues el pachanga Se la complacemos con cariño y dice ¡Cola! 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 ¡Costa! ! Si me tienes despeando tu beso, ya me hacen falta tus caricias, y tus besos, ese calor que da tu cuerpo, vida mía. Avísame, para que vuelva a los caminos donde vas, para que ponga muchas flores en la casa, para decirle a la luna que vas a venir. Avísame, abre la mesa, los condenas de vampiros, para brindarme cuando tu es eso, aquí contigo, toda la noche completa nomas, para ti. Y si me olvidas, no más acuerdes de mi amor. Y aquí me tienes despeando tu beso, ya me hacen falta tus caricias, y tus besos, ese calor que da su cuerpo. Avísame, avísame, para que adorren los caminos donde vas, para que ponga muchas flores en la casa, para decirle a la luna que vas a venir. Avísame, avísame, para que adorren los caminos donde vas, para abrir, para gritar cuando tu estés aquí conmigo, toda la noche completa nomas, para mí. ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! No olvides ese detalle Yo soy el original Aunque la mente te falla El gato con el riesgo Enfrentarme a los amigos Sabe que piensas en mí Cuando lo tienes mal ¡Para mí! Si lo quieres engañar Ya sabes dónde me encuentro Agarras el boulevard Bien derechito pa'l centro Allí te voy a esperar Con todo el junto fresnillo Si te preguntan quién soy Diles que yo soy tu amigo ¡Para mí! 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 Déjate el sol, con la fuerza de mis dientes, si te gusta la función, disfrútala y no le cuentes. Te quiero hacer el amor, de diferente manera, ya no preguntes por qué, cuando con una soledad, no le querían descargar a una mujer olvidada, la que se quejó de mí, la que me buscó por qué, su guantón. ¡Mujeres! ¡Córtense bonito! ¡Nada les muestra, tóxime! No te quiero hacer el amor, pero si a la guardia no podemos preestumir. La relación grande es si nadie lo deja, te asustas con la fuerza de mis dientes, si te gusta la función, disfrútala y no le cuentes. Te quiero hacer el amor De la vida mañana Ya no preguntas por qué Cuando con una contena Solo quería decir A una mujer no le dirá La que sé que quiere La que le busco por qué Suba tu nombre Suba tu nombre Suba tu nombre ¡Rápido! ¡Luces de Sergio! ¡Al frente de Sergio! ¡Luces para el Sergio! ¡De Álvaro! ¡Firmes presidio! ¡Rápido! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Camírame Y me quiera aunque te pida Te ignore, te ruede y te implore No vas a poder ser ¡Salud muchachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo lo sé Y aunque tú no me quieras yo siempre ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y me quiera aunque te pida Te llore, te ruede y te implore ¡Ay, ay, ay! Lo más faltó que me quisieras mamacita ¡Ay, ay, ay! 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 No más faltó que me quisieras Que por mí la vida vieras Que extrañaras mis caricias Y me alejaba de ti Lo más faltó que me hicieras Lo más faltó que me hicieras ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Tus regalos, regalos de mí Fuiste buena, demasiado tarde, no puedo dejarme Pero me resuelvo y sin olvidarte La primera vez que yo sí me tengo en paz y que no tengo Me falta bonita No me falta lo que me quisiera Por mí la vida viera Extrañarás mis caricias y me alegra de mí No me falta lo que me dijeras Que no valías la vida entera Resumirte en el cielo me hacía más feliz Todo tuve de ti, pero menos lo más importante Lo más alto que me quisiera No me falta lo que me quisiera Ahí está Ok señores, buenas noches Bájenle adelante las y pastillas, bájenle todos los monitores por favor Señores, buenas noches, de veras encantada la vida, está nos acompañando Claro, claro que sí ¿Alguna canción en especial que vengan a escuchar esta noche? Olvido intencional que vengan a escuchar usted ¿Cuál? Mande A ver si no va a tocar esta chingadera porque Ya van varios que se quedan trotocutados en la chingada ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Casar o no? ¿Cuál trupa? ¿Cuál? ¿Cosanteco? Márquenle, Cosanteco muchachos La gente tiene ahorita bien las suyas y dice Márquenle, aplávenle, dice Señores, voy a cantar Esa canción que aquí en día Ustedes despejarán Si tengo de atrevimiento Yo vengo de Cosala Yo soy puro Cosanteco Linda joya colonial Ormullo destinado Sus años son para andar Seguinos con la temporada Que mi amigo Cosala Y San José de las Boca ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Es que desprecieva acá Hasta la costa y suena Pero la media y venta Por la cambia de tierra Y Santa Cruz y Alaya También tiene morras buena Y en Inreda, Cleo Bernal Y en la luz del hombre Los sueños de Cosala Hicieron hasta de reyes El que quiera comprobar La historia no se los miente Es que despecie bajar Hasta la costa y suena Pero la pena regalar Por nada cambia mi tierra Y Santa Cruz y Alaya También tiene cosas buenas Ya me voy a retirar Señoras aquí los dejo Ya me voy a retirar Cantando al yagia de pueblo No se les vaya a olvidar Que les canto cosas dejo Casado no quieren los chicos de por allá Complacemos muchachos y dicen ¡Pues... ¡Pues... ¡Es así! Es tan oro que vas a hacer y te quiero Nuestro amor va a ser eterno como dijo Juan Gabriel Es tan oro que voy a ser inolvidable Voy a ser inolvidable aunque desvielte soné ¡Cásano! 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 ¡Oye feliz! Porque la mujer que olvida no sonríe ¡Cásano! ¡Cásano! ¡El recuerdo que me sigue! Y buscarme es lo que sigue Porque tu mirada es mi vida A ver, cura de mi dolor ¡Cásano! 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 Es el amor, voy a seguir en tu vida Porque la mujer que hoy mira no sonríe como tú Es el amor, mi recuerdo te mentiré Y vos tal vez lo decides porque tu vida nos pida A ver, cura, me quedó Es el amor, voy a seguir afetando Desde fue tu maldita relación ¿Cuál quiere por acá? Manuel, avícame la luz y se quejo porque no Complacente un borracho Cierre muchachos, complacente un borracho Lo que la estamos lejando ¡Oh, lo que la estamos lejando! ¡Oh! ¡Oh, lo que la estamos lejando! Trasendo un borracho En un triste lloraba Me pidió 30 cartas Por la tercera ocasión Yo le dije a cada hermano La que sigue es la tuya Y me dijo no compas Toque ya la canción Si supiera la pena Que te traigo en el alma El recién olvidado Que te muy triste llegó Ya no está mi viejita Siempre me esperaba Que te traigo en el alma Que te traigo en el alma Y me sigan tocando Y me sigan tocando Y hasta los campos Se preguntan ¿Cuándo me ven? Y yo no sé qué contestar Porque no sé Y volverá La más segura es Que ya no regrese Y me sigan 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 Y no sé Y me sigan 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 Porque no sé, lo más seguro es que ya no, que ya no sé, regrese. ¡Negrita y el apusacho! 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 ¡Nos vemos! ¡Negrita y el apusacho! 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 ¡No con la campaña de la gente muchachos! ¡¡Tamo Rivara! ¡Dicen! ¡Yo! ¡Gracias! 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 Estad System ¿Cómo? ¿Culpable tú? ¿Un cariño como tú? Un cariño como tú Cariño como tú Las casquillas de mi cuerno Ay, compa Ok, préndeme las luces a la gente ¿Qué casquillas nos faltan? El dinero El dinero no sirve de nada ¿Eh? Un cariño como tú Ok ¿Los de allá atrás? ¿Cuál? Ayúdenme cabrones Dos almas se quieren Cuando dos almas Ok 100 por uno Ya le toqué sus canciones a un güey Está chichudo Ya, ya me la chingue Ya, ya El que sigue, el que sigue Se me sigue notando Ay, papá Se me sigue notando Chulia, se la confesamos inmediatamente Y dice Que no dejo de amar Y quedándome la verdad Como tu magia Se me sigue notando Los gestos me delacen La vida la perdí La sonrisa tímida y los chismos que me matan Se me sigue notando Con disfraz me quedan Me largué de parraca Le dediqué una voz Todavía tengo orgullo Pero de mi culpado Te me sigue notando En cuanto abro la nota Pronuncio yo tu nombre Y él seguirá recuerdo Porque se me resuelve Desde que tú me fuiste Me mata y me traiciona Se me sigue notando Reflejo mi agonía Todavía no la creé Es ella tímida Por una corte Se me sigue notando Y con disfraz me quedan Me largué de parraca Le dediqué una voz Todavía tengo orgullo Pero de mi culpado Pero de mi culpado Traiciona Traiciona Estoy salado Para complacer a Invis Con todas las compañeras Están solicitando Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Con cariño Disculpame Tu no tienes la culpa En este La culpa Se lo que hago Y lo que Si tú no eras Fue Ya me lo haría Y yo Disculpame Acabo de romper una Jure nunca tenés más que la vida Y volví a bañar, tú no eras sincera Me lo advirtieron que tú no me valorabas Y mi idiota siempre me engañarás Lo aprendido en el amor siempre me engañarás Siempre me rompe el alma cuando entrego el corazón Lo aprendió, aún sigo siendo el mismo Que se entrega libre a pesar de su dolor Siempre encuentro a la persona equivocada Que soy su salvador Siempre me engañarás Y siempre la misma Jesús Me lo advirtieron que tú no me valorabas Y mi idiota siempre me engañarás Lo aprendido en el amor siempre me engañarás Siempre me engañarás Lo aprendido, aún sigo siendo el mismo Que se entrega libre a pesar de su dolor Siempre encuentro a la persona equivocada Que soy su salvador Siempre me engañarás Siempre me engañarás Sonido de la cab personally ¡Hassi existen despedidao! Comowa de los viejos Te celebrará Conoculante Te celebrará Marco Será que os saibáis Los jugadores Los jugadores ¡Gracias! ¡Gracias! Y estaría esperando la pincera, que no tengamos luchas sin mochar la enfermedad, pero no me voy a escuchar, no me voy a hacer pincelororana, ya. Y lo pincelhoramente a vos, y lo sudamos, no lo negamos, no nos llevamos, no lo tengamos, no es un oligual, carotamos, no me tranecen, no es con el hermano. ¡Agua, agua! 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 Pero un día me iré y tendrás que comportarte por la llana Y atreveré tu mal con mi espalda Y tendrás que olvidar y abriré Y me iré como tú me estás sufriendo, mi amor Pero un día me iré y te vas a morir de frío Y te confias, mi olvido será Quieres pelear esta noche Estás bromeando pesas Tú sabes perfectamente Que siempre te he valorado A veces porque te he valorado Porque incapaz hoy día Paz hoy día Paz hoy día Paz hoy día Se exitó el ingeniero, yo creo Le puso efecto de más Lo que pasa es que este Fueron como siete, ocho canciones Que fueron muy fuertes Y curiosamente me llegaron a mis manos Pero solamente pude grabar una o dos Y estas Y estas Que me hacen bien chingona ronda Quieres pelear esta noche Estás bromeando pesada Tú sabes perfectamente Tú sabes perfectamente Que siempre te he valorado Abusas porque te amo Porque en pacaso te ríe Me inflama por el gato Tú me sigas provocando Tu sentir me ha causado herida En ir a este mar Que me están amargando la vida Y yo me he expulsado Y a tolerar cada tontería Y tú me reprochas Diciendo que soy Te amargó la vida Estoy enfadado Estoy convencido Que no te hago falta El aire es de amor Solo una gota Te vas a derramar Una mentira Te vas a derramar Te vas a derramar Me mentira Y todo se caiga Te vas a dar Me inspiré Te vas a derramar Te vas a derramar Te vas a derramar No, no, no Sé que nada pasará Si mañana no me veas Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Y por ti tu prioridad Y por ti tu forma de atención Lo que ha sido Es que su bella me acostó Dentro de mi corazón Te haré pasar Con un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se sienta mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi vida Mi tristeza Mi tristeza No se sienta mal 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 Me encontrará Llevada de flores Mucha jardinia Y un rosa Que estirá Mi boleta Y no me olvides Y me amará ¡Fuera! 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 Muchas gracias, buenas noches, de veras Quedaron muchas canciones Les puedo complacer 50 nomás Juan Canción de amor, que es buena rola La chicanita ¡Aquí va! ¡Aquí va, aventuras! ¡Aquí va, aventuras! ¡Falsas esperanzas de una escuelta de menor! ¡Nota de la dejo de la plana de amor! Llevan el silencio de mi alma su estrelló Nube pasajera que a lo lejos estuvo Volan el perfume del amor cuando empezó Oye mi herida que yo nunca escucharé Porque en el silencio de mi alma se perdió Corazón, no regreso a un aire Porque el mundo es fugaz y traído Vivirás en un sueño de amor Y eso me hiciste en ese sueño Por la eterna canción que te di Y que dice que a mí es el amor Corazón, no regreso a un aire Porque el mundo es fugaz y traído Vivirás en un sueño de amor Y eso me hiciste en ese sueño Por la eterna canción que te di Y que dice que a mí es el amor Me la escondieron sus manos, muchachos Ahí le va bien, me dicen Me la escondieron sus padres Me la escondieron sus padres No quiero que ella me quiera ¿Por qué quieres que me olvide? ¿Por qué sabes que el camino es así, siempre lo diré? ¿Qué daño le hace, mi amor? Amor, amor bien intencionado En esta vida, Señor No hay suerte para el hombre honrado 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 Muchachos Muchas gracias, perdidos en la choca El dinero no cita en nada cuando llevas pobreza en el alma No hay suerte para el hombre honrado 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 Hoy recuerdo a la hija del pueblo De los pobres Me dijo, te quiero ¡Lamberto Quintero, viejo! ¡Lamberto Quintero, viejo! ¡Lamberto Quintero, viejo! ¡Mamberto Quintero, viejo! ¡San recuerdo! ¡Lamberto Quintero, viejo! ¡Lamberto Quintero, viejo! Mañ Mirror! ¡Lamberto Quintero, viejo! Lamo Walliro, viejo! ¡Lamberto Quintero! Monsieurignor! eringo, estuando cuento DRPören, viejo! ¡Lauberto Quintero, viejo! Y a cerquita tres al lado, rugieron dos de rechirse Ahí dejaron los muertos, el enemigo se la perton quisiera Que fuera muerto, pero señores es cierto Cuatro mil pasas solo han quedado, de la mancherita viejita se dice Cuatro mil pasas solo han quedado, del ranchito que era mío De aquella casita, blanca y bonita, lo triste que está Los monreros están sin ganar, roditos de ánimo Los llaves y alianos, roditos de cuero, y nadie le quedó Si cerras tus ojos morena, los llevo en el alma, que miran allá Los descojos de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está ¡Viva! ¡Viva! La calle a la montaña, donde temprano se oculte el sol, quiero mi gran chico triste y la abandonada, ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor, y fueron los que se engañó, los que mataron a mi ilusión, corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós, si no, te despidas de mi, si no quieres saber, te lo usé y cierro, no. Ay, corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós, Fue el día de gran amor, el roncito que fue, de mi gran ilusión, la larga a los ojos de Dios, que me he colocado por los unidades, lo que nos pido mismo, no fue la causa de mi penal. ¡Abre, llego, abre, llego, cierto, no lo dices! Cuando los miembros hay hierro al castigo, pero es algo lo que no levantemos, porque adentro de 30 millones, y de cuando hoy es el sublado, junto al perro no llama la rabia y se salen con los colombianos. Yo no voy a pagar esa reina, ese no es mi problema señores Mire amigo, no estamos jugando, ya tomamos nuestras emociones Digo para usted, para su hermana, es mejor que hable con los patrones Que pescaron el amor y salen, hasta que su plena no era nada La banda no pesca los unidos, la gente no es la necesidad El amor y el dinero el rescate, pero para la mañana nada Porque el hombre vale una fortuna, gente grande no necesita Siempre no hay problema cariño, de Colombia mandó una persona Localiza a veces el desgraciado, que era un hombre con toda su historia Después su comunidad son vivo, o él se va yendo en nuestra zona Y era un hombre de gran importancia, dicho y hecho, sabía con los tíos Y un respaldo por el libre oro, y cualquier así la muerte tranquilo Ahí me apuntan los 30 millones, a las cuantas que tiene su olvido Los reyes son los que me pago en la zona Y el jefe de abierto la cosa, si a mis seres haremos pedazo Porque a la venta no te mate, si tú no serás nuestro gato Ahora dice que ya no hay problema, el restante vuelve al imperiado ¡Gracias! 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 Que ya no puedo caer lo que siento Que no brillan el mundo cuando te escoteas Que no escuchas de niña Que tú también me hagas a mí Que no son muertos ya de un día Que no te és fin Es que tú también me hagas a mí Porque te hagas a mi amor De tu alma También me han dado un ar Sí que voy ¡Ole! Señoras y señores muchas gracias, nos despedimos Yo le bendigo, aplausos, gracias por lo menos a recibir Los queremos mucho, Dios los bendiga, gracias Y aquí estaré en mi casa, tu amor A donde quiera te voy en mi mente, esta pasión Esta pasión que no me caiga, está quedando He necesito de mí, es ahí vuelve a mí No sonrisa de un día más sin ti Pues sin dudas, no es la noche, no es la noche No sonrisa de un día más sin ti No sonrisa de un día más sin ti Y aquí todo hasta atrás, siganlo Que la patatina siganlo, ese es su culpa Tú eres mi sábado Vuelve a mí, está pagado Vuelve a mí, es la noche más sin ti Y ahora estamos hasta la próxima Vuelve a mí, es la noche más sin ti Vuelve a mí, es la noche más sin ti Vuelve a mí, es la noche más sin ti